Empezamos. ArrobaRena volvió a confiar en Palacios Lodeiro al banco de suplentes. Tevez hace la gran Tevez, que ya es saludar a cada uno. Ahí está. Beso, abrazo a Peruzzi y así va a cada uno de sus compañeros. Con Gago. Y también nos vamos a quedar con el saludo entre los entrenadores. Mientras tanto, se cambiaban los botines a algunos futbolistas. O sea, en este caso, Carlitos Tevez y Gago. A jugar, sale Arsenal. La imagen de Barizone, recordado por Limea. Ahí están los dos entrenadores. Caruso y ArrobaBarrena. A jugar. 3-4-1-2 para el equipo de Caruso. Con Pochi Chávez, este hombre. El 10, de enganche. Carrera y Silva a los puntas. Fíjense que el arranque del partido, Limea tira largo. Y son 4 contra 4. ¿Ven ahí? ¿Ven? 4 contra 4. Mucha gente pone Arsenal. Claro, cuando la pelota sale larga. Porque liberaba a López. Mirá, se quedan ahí. El extremo por derecha. Se quedan ahí a presionar. Pero fíjense lo que va a presionar. Primero que logran esto, que Sara de un pase largo va a recuperar. Pero lo que va a pasar es esto, de ir a presionar arriba. A Boca le quedan... ¿Ven que hay muchos jugadores Boca libres? Miren. Sí, hay espacio. Miren, hay espacio para jugar. Boca tiene tranquilidad y en eso va avanzando. En esta hay posición adelantada de Palacios, pero ¿era posición adelantada? Mínima, mínima. Por el hombro izquierdo. Al borde. Esto pasaba en el partido. 4 minutos. ¿Ven a Arsenal? Arsenal sale a presionar. Si sale mal, queda apagando. Y Caleri se va solo al gol. Buena recuperación. Esto pasaba en el partido. 4 minutos nada más. Un Arsenal de Caruso muy extraño para jugar el partido. Y otra vez, solo Tevez por derecha. Engancha a Tevez. La hace bien. Aquí decide no rematar. Tocar al medio. Ya ponle atención porque la bala tenía para patear. Para patear de zurda, ¿no? Enganche. Hubo un puntazo de derecha ahí. ¿Eh? Arriba. Sí. 10 minutos. ¿Ven la libertad que tiene Boca? Colasso. Muy bueno el pase de Colasso. Muy bien el zarulito. Zarulite, perdón. Muy bien Palacio cerrándose. Izquierda hacia adentro. Pero el pase de Colasso con claridad es un enganche, ¿eh? Sí. Gago. Pérez. ¿Qué pase de Pérez? Fantástico. Peruzzi, ¿qué pasa? Y acá van a decir penal. La verdad, para mí. Para mí es un penalazo. Penalazo. Lo sujeta... Claramente se tira Peruzzi. Pero en esto podemos no estar de acuerdo. Yo entiendo el lagarrón, pero... ¿No? Pero bueno, entiendo que para todos fue penal. Martín. ¿Y acá se nos congeló todo? Sí, lo congelé yo. Ah. Porque se ve claramente que hay muchas camisetas de Boca para jugar. Está muy bien. Lo que mostramos antes. Claro. La libertad que daba esto muy raro en un equipo de Caruso. Sí. Venga, Gago y... Y ustedes. Tienen la tranquilidad al borde del área rival, casi. Sí, señor. Boca tenía mucha tranquilidad. Estaba en 15 minutos de juego. Igual creo que también hay un mérito de Boca en cuanto a la movilidad. Boca jugaba bien, ¿no? Aparecen distintos futbolistas por cualquier lado del ataque. En eso, Arsenal tiraba centros y generaba... Llegaba con mucha gente a Arsenal. En esto que yo les decía, de cortar a su gente. Bien por el arquero Sara porque rebotaba la pelota en Rolín. 21 minutos. Remate de Palacios. A los 25. Dura falta de curado contra Tevez. Una de las tantas. Pusimos una pero hubo varias de ellas. Fredes. Silva. ¿Ven que llega mucha gente del arce? Tiene a López, ¿no? López, el que remataba cruzado afuera. Y a los 28 minutos, cuando parecía que Boca se había quedado un poco, llega a esta jugada. Y acá hago cómo se desprende de la marca. Gago cabecea, tapa el arquero. Y Pablo Pérez para marcar el 1-0. Te digo, hay una mejora de Gago en la pelota parada. Aquí se ve. En ataque. No es la primera vez que Gago gana. Muy buen salto. Sí, señor. Teniendo en cuenta su altura, era algo que tenía que tratar de agregarle a su juego. Y me parece que lentamente hay una mayor participación de Gago en las pelotas paradas en ataque. Y aquí es clave. Y Pablo Pérez, un jugador fundamental en este equipo. No sale la jugada. No. Con colazo de Carlitos Tevez. Boca gana bien 1-0. Una de las pocas malas de Carlitos Tevez que jugó un muy buen partido. Arsenal va a tener esta Silva solo. No se dio cuenta que estaba solo y que estaba habilitado Silva. Tal cual. 42 minutos del lateral. Ramiro López pierde el gol. La más clara de Arsenal en el primer tiempo. Otra de Palacios, parecida a la anterior. Engancha, engancha, engancha y termina rematando. Sí. Aquí está. Otra vez Palacios. Va hacia el medio. Y remata débil al medio. Iba en 45. Boca se florea, pero no termina de acertar en el gol. Fíjense con la tranquilidad que juega. Miren. Y aquí, mirá. Habilitadísimo está Palacios. Iba en 46 minutos. Sí. De Caleri. Y cobramos posición adelantada. Sí, sí, sí. Error del árbitro asistente. Y acá lo mismo. Y otra posición adelantada que estaba al límite, la verdad. Calcado. Palacios, miren, no entiende nada. Otra vez habilitado el Tucupalacios. Dos errores que le imposibilitaron a Boca liquidar el partido antes. Y jugar con más tranquilidad. Claro. Se complica Rolín. Fíjense. No revienta. Y para colmo termina ganándose tarjeta amarilla. Sí, a mí me pareció que había falta de carrera y es lo que le pide Rolín. Le hace el gesto con los dos brazos cuando va a buscar la pelota. A Robarrera le decía, no te compliqués de tirarla afuera. Diez minutos. Vamos Tucu se escucha a Robarrera. Sí, eso quería marcar. Dale Tucu. Para eso fue señal de sale Palacios. Y acá Palacios vuelve desesperado de recuperarse, tira los pies, se gana la amarilla y sale de la cancha. Va a entrar Lodeiro. Pero en realidad pasaron ocho minutos desde el Dale Tucu hasta que se fue, pero ingresa Lodeiro. Sí, yo creo que en el Dale Tucu ya Robarrera lo empezó a pensar el cambio y con la amarilla no dudo más. 22 minutos, Boca sigue siendo mejor más allá de que Arsenal alguna ganaba. Fíjense, Tevez hace un amague a Sarulite. Sarulite queda engañado. Gana la pelota a Carlitos y le cede el gol a Caleri. Dos a cero totalmente merecido para Boca. Tres cuartos del gol de Carlitos, Tevez. Tucu ya Carlitos le dice al oído, Caleri. Mirá cómo le gana la posición. Ahí le hace un amague. Cómo le roba la pelota y ahora cómo lo aguanta con el brazo. Sí, sí. Ahí, tiqui. Genial, Carlitos. Y bien, Caleri. Muy buen pase. Para la definición de Caleri, festeja Roba Barrena. Digo bien Caleri por confiar, por llegar. Mirá, mirá, no está ahí Caleri. Y mirá el pique que mete, es cierto. Es todo de Carlitos, pero Caleri hace el gol que tiene que hacer. Buena Carlitos, excelente le dice. Ajá. Ahí, cuando volvían, Caleri. Tiro libre de Tevez. Cerrado, controla el arquero. 26 minutos de la segunda parte. Luna solo. Engancha. Sigue Luna. Basta el fondo. No puede Sara. Silva para el gol, lo pierde. Sí. Ojo, porque en el 2-1, si bien Bucca estaba cómodo, iban 26 minutos, quedaba mucho partido. Aquí va a haber una falta de Rolín, podría haber sido expulsado cómodamente. Tenía la tarjeta amarilla, pudo haber sido otra amarilla más. Fue sin intención, llegó tarde, pero... Y aquí protesta todo Arsenal. Es muy vehemente. Atentos a después, porque Tevez va a hablar, protestamos mucho todo. Claro. Tal vez tenía que ver con esto. Claro. Se vuelve loco Silva. Y lo terminan amonestando el pelado. Ahí está Carlitos mirando todo. Mira, acá que está. Justamente de esto. De esto se trataba, porque Carlitos está ahí mirando. Parece que Carlitos no lo conoce mucho a Silva. No lo tiene. Le llamó la atención el modo que tiene Santiago. 31 minutos. Se iba Pablo Pérez, que se queda delante de la pelota, ostoculizando la pelota. Y el árbitro le dice, bueno, tarjeta amarilla. No deja jugar. Increíble lo de Pérez. Que retrocede. Dice, ¿qué querés que haga? La verdad parecía en algún momento que estaba buscando la tarjeta amarilla. Haciendo a la adrede, ¿no? Porque no va a jugar el próximo partido. Por ahí sintió una molestia. Bueno, tuvo un problema apenas... Hizo el gol. Y además pensando en que se viene San Lorenzo, tal vez haya elegido, ¿no? Un poquito. Y se va Rolín, que tenía amarilla. Estaba al borde de la expulsión entre Astobio. Tevez se ríe. Muy buen partido de Tevez. 40 minutos. Campos Toro va a tener la chance. Acá. Remate afuera, cerca. Sí, otra vez Tevez volvió a ser importante sin ser tan participativo. Sin que lo busquen todo el tiempo. Boca lo busca menos de lo que debería, Carlitos. Así todo vuelve a ser determinante. Tiro libre de Tevez. Meli solo. La enganchó. No terminó de engancharla bien, Meli. Intentó pegarle por abajo, Carlitos. ¿Eh? Tratando de que la barrera saltara. Vení vos. Vení vos, le dice Caruso. Vení vos, a Bigliano. Vení vos. Vení. Vení acá. Qué personaje. Y se lo lleva la policía. No, no, no. Dejame, dejame. Así se fue Caruso Lombardi. Está bien. No debes poder por una cuestión de marcas, pero aprovechando que arregló. Vigilante, le dice. Poca personalidad tenés. Aprovechando que arregló con las tres tiras, podrían picharse mejor, ¿no? Y ponerse la ropa de la vida, que es más linda que eso que tenía. Tevez hasta el fondo. Muy buen partido, Carlitos. La figura de la cancha, sin dudas. Y en el final, tiempo cumplido. Me parece que hay una respuesta no muy buena de Sara. Ramiro López es el que tira el centro con Rosca. Sí, no es buena la intervención del arquero. Y Luna marca el 2 a 1 definitivo en el final, ¿eh? Así se va el Vasco. Vamos a escuchar los protagonistas. Yo creo que esto nos da una tranquilidad, ¿no? Porque ya lo hizo, había ganado. Y nosotros hoy mostramos un carácter de un equipo que está para grandes cosas, ¿no? Así que yo creo que estamos tranquilos y hay que seguir así. Era una pelota perdida. Fue, la peleó, la ganó. Y me dio... Solo le tuve que empujar. Es toda virtud de él. Yo solo tuve que poner el pie y meterla dentro. Me echó porque, bueno, porque yo le protesté. Le grité una cosa cómica. Le grité una cosa cómica. Sí, gritó acá. Nada, nada. Que vaya a cabecear. Dejá a cabecear. O sea, que está, no pierda. Digo, no, ¿verdad? Podés meterse el tercero a cabeza. ¿Por qué no echaste a Rolín? Me decía. Vos tenés que echar a Rolín. Tenés que tener personalidad de echarlo. Aunque sea a Boca. Y estamos en la cancha nuestra. A mí se juega en la cancha a Boca. Entonces, ¿qué hace? Le pide disculpas a Rolín. Él a él a Rolín. Dice, no, no, nada. Te pido disculpas. No, no te cobro nada. Te pido disculpas. Al revés. Lo voy a decir. Ya lo veníamos viendo. Y, bueno, hubo el faude de Alexis. Provocó que el cambio sea un poquito más apurado. Igual que el de Pablo. ¿Era Marilla el faú? Ese sí lo tenía cerca. Sí, sí, creo que sí. Sí, sí. Sí, como después creo que fue curado también. Pero sí, a mi entender, Marilla. Bueno, por suerte se equivocó. Veo también a los rivales que se van 5 o 6 contra el árbitro y cargamos mucho contra el árbitro. Y eso que hoy Boca salió más perjudicado porque los dos goles, yo creo que los dos goles de Palacio no fueron Orsay. Entonces, soy uno que se queja que hay que cuidar también a los árbitros y los árbitros también cuidaron a nosotros. Pero veo como que todos, se quejan todos mucho de los árbitros. No solamente Boca, hablo también de lo contrario. Más de lo contrario que de Boca. ¿Te estás acostumbrando a que te jueguen de una manera particular? Que no digo que te salgan a buscar, pero fuerte si se quiere en algunos partidos. No hay problema, que salgan a buscarme y que peguen. Yo no tengo problema. Tampoco me quejo ni nada. Solamente creo que los árbitros tienen que ser parciales y cobrar lo que ha hecho el coso. Y no los jugadores estar encima de los árbitros como 5 o 6 e ir a protestar por cada jugada. Me sorprende porque, como dije, hay que jugar un poco más y quejarse un poco menos. Bueno, porque si no, todo es un quilombo y siempre nos estamos quejando de los árbitros. Va a salir la lista de la selección argentina. No, 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 gracias. ¡Gracias!